y revisó el progreso si es 100% en cada una de las cosas se me fue el internet ya regresé de repente se fue el internet le vas a poner falta por 5 minutos ya pasaron listas hoy los ratones hicimos fiesta aquí está el compañero Mauricio hola Mauricio hoy los ratones hicimos fiesta hola se me fue el internet rapidito pero ya regresé disculpe ok como les estaba comentando present continuous aquí estábamos si usted dice present continuous yo le pregunto what are you doing que estás haciendo usted me dice me estoy tomando un café I am I am drinking a coffee es un verbo en acción correcto un verbo en acción es una acción que está progresivamente pasando I am eating dinner estoy cenando guitar guía guitar o sea que siempre se agrega en todo en todo verbo I in chiva correcto correcto that is correct my family is watching tv very good very good they are climbing the mountain very good they are cleaning climbing climbing oh climbing climbing they are climbing climbing the mountain perfect excuse me my pronunciation that's okay that's okay roberto you have good pronunciation el compañero Oscar creo que hizo una pregunta pero no la escuché yo estaba haciendo uno de los ejercicios donde pide los párrafos en la plataforma y tenía la duda porque estaba poniendo I live in breakfast you are lunch and coffee pero o chocolate pero tenía una duda si era I try or she try ah puedes decir I am drinking si estás hablando de ti mismo o she is drinking si estamos hablando de una tercera persona pero si es de mí si sería I dream I am I am I am I am drinking a coke I am drinking a coke ya sea para poner café o chocolate correct si es que por eso no la había subido porque tenía la duda y si cuando lo puse en el traductor no me concordaba como lo quería poner ok ok well there it goes ok guys thank you let's go ahead and listen to the video please everybody let's listen to the video please escuchemos el video por favor ok bien raro porque estoy conectado con el cable a la laptop del internet no hay por qué me haga hi everyone in this class you'll learn how to form statements using the present continuous let me first give the definition of the present continuous we use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment right now for example I'm talking right now I'm explaining you're listening to the class right now let me write a quick formula in order to understand how to form these statements subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement as you can see on the chart we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive on the examples you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken we typically use contractors I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic so as our examples show you're wearing shoes okay let me go ahead and write that here I am wearing shoes we have the subject it's you the verb to be are the verb plus ing wearing plus the complement in this case happens to be shoes we're wearing shoes they're wearing shoes when forming negative statements you will just add not after the verb to be let me give an example on the chart they are not wearing shoes they are not wearing shoes if we made the contraction that will be they're not wearing shoes finally the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression for example it's snowing and it's very cold that's giving additional information I'm wearing a coat but I'm not wearing boots that's contrasting information now I would like for you to give some examples of your own talk about the activities that you your family your friends and co-workers are doing now for example I'm learning English my wife is cooking dinner my boss is working at his office give as many examples as you can and share them in our discussion forums okay all right so for this exercise I would like for you guys to write over here at the bottom you're going to write present continuous and we're going to go where it says añade una publicación and there you're going to write five examples five examples and then you're going to put NVR we are thinking in this moment yes you're going to do it in pairs and then you're going to write it on the platform you will have five minutes one person can share the screen one person can share the screen let's go you're going to do to do to do you're going you're going you're going to do you're going to do you're going to do Sí, sí, ya lo hice ¿Cuál sería la cuatro punto situación del año presente continuo siguiente ¿La cuatro qué? La cuatro punto diez Está bien They are singing cantando porque sing es cantar entonces eres singing con ing cantando nosotros estamos cantando indie opera Did you hear me? Sí Ok, thank you Yo no las he hecho No, ni yo pero aquí estamos entre escribiendo y diciendo Estamos inventando en el camino Por eso es We are thinking in this moment We are thinking Tú, ¿Verdad? Sí De presente continuo Sí, presente continuo Todo lo estamos haciendo ahorita Comer, bailar, dormir, pensar, hablar Por ejemplo, yo diría Angélica is smiling now We are studying English Mm-hmm Studying Study No I-N-G At the end With I-N-G I-N-G Correct Uh-huh 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 Oh j-ense Oh j- centrale Oh ja Oh ja Oh 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 ¿Algo otra? He is playing football or soccer My wife is praying now My wife is pregnant praying now Talk to God Thank you 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 Gracias. Gracias. The boys are singing Christmas Carol. You can see a book. I am reading a book. My father is quatsy. My father is working. My father is working. I am reading a book. This is the manual. This is the manual. Entonces, incluso lo que dijo Oscar hace un momento, yo le busco concordancia, por decirlo así, en el traductor. No hay nada que ver. O sea, todo me sale bien, pero ya a la hora de contestar no me las tomo buenas. Exacto, vaya, sí me ha pasado a mí en algunas. En esas no, pero en otras lecciones una respuesta siempre me sale mal, aunque yo le he buscado que es la correcta. Sí, va aquí, por ejemplo, aquí estoy en la clase. En el test. Yo tengo una ahí que no me la acepto. Entonces, ajá, y no sé qué onda. No sé. No, a mí solo hay una creo en ese que no me ha salido buena. Algo curioso. En el número cuatro. She is waiting. Me aceptó solo la apóstrofe. Ajá, y solo le acepta la apóstrofe. Probe así con las otras dos y nada. Sí, da errores así. Pero dijo el profe, el teacher, que cuando pasara ya estas cosas, teníamos que hacer una captura y enviársela a él. Sí. Para reportarlo. Claro. El detalle es que no estoy seguro si lo ha contestado bien. Por eso quiero que lleguemos a esta clase ya. Ok. ¿Qué sería para ir saliendo? A mí esas todas sí me las agarró. Bárbara. Pero en algo otras, en algo otras, sí, en las otras secciones después siempre tengo una que no me la acepto. Ajá. Ajá, a mí me pasa igual. Hay una que no acepto. El detalle. El detalle. El detalle. Ay, es cierto. No, esa no la. No, esa es la que yo no he hecho de esta infección. Porque pasé peleando. Ya me acordé. Con eso de que me la dieron. Ah, pues de nos copias. Es cierto. Espérame. Es que lo que pasa es que acá se me traba. A mí de la cuatro. Sí, de la cuatro catorce. Es una. Con la que yo he peleado. Que es donde dice. Is Bruce wearing a light green jacket? Espérame. ¿Qué es? La número uno es. I'm wearing, ¿verdad? Sí. La otra, la que sigue. Es. I'm not wearing. ¿Wearing? Que sería. It's raining wood. Sí, sí. Ajá. I am not wearing a light foot. Ok. La de dos de los chicos. Ajá. La. De ahí donde está la número dos. Que dice. It's very sunny. Would they. Ajá. Ahí sería. Are not wearing sunglasses. Are not wearing. La que sigue. Sería. Is wearing. He. Is wearing. Ajá. Luego la otra. But he. Is not wearing. Is. A tie to die. Is not wearing. Is not wearing. Y la de la chica abajo. She is wearing. Yeah. La tengo buena. Ajá. Ay no me carga. Espérenme. Falta una. Dos faltan. She is. She is not wearing. Sería entonces abajo. Que no tiene bota. Ajá. Ahí. Sí está usando sneakers. Ahí sí sería. Is wearing. She is. She is. She is wearing. She is wearing. She is wearing. She is wearing. A ver si se las acepta todas. Oh. Sí o no. 33. 33. Sí es que en esas sí yo no tuve problemas en las que siguen eh. Yo en la que sigue. En la cuatro catorce. En la cuatro catorce. Tuve problemas. Es para terminar. En la uno. En la uno. Ay no yo. Yo me cansé de ponérselo de mil maneras. Porque. ¿Cuál es? Ahí está preguntando. La uno igual que esta. Yo ya. A mí no me la acepta. You are wearing a light green jacket. Jacket. Ajá. Ajá. Yo. Se lo puse. Positivo. Dedativo. De todas maneras lo hice. Exacto. Yo lo mismo. Ajá. No me lo acepto. Lo puse como que si fuera ella. Como que si fuera él. Y tampoco. Ajá. Ay sí. Se pudo en tierra. Eso. Ay. 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 ¿Luz lleva una chaqueta verde claro? Es una pregunta la que está haciendo. Ajá. Es una verde oscuro. Eso no es claro. Ajá. Por eso. Pero digamos que pone no is not. Pero no la acepta. Bueno. Por lo menos a mí no me la aceptó. No. Vamos a ver. Ve. La tira mal. pero la tira alles. All right. Let me have one volunteer. E decreases. One volunteer. Just an어도 con un dito. All right. All right. I was helping out. Let me have one volunteer. Roberto. Rubén. Action. Excellent. One. To. No. Roberto. Yes. Uno. Uno. ¿Ya, Tito? ¿La empiezo yo, pues? Yes. My sister is watching TV. I am doing homework. I am doing homework. My sister is watching TV. Good. My homework is cooking. Repeat, repeat, repeat. My uncle is cooking. My uncle is cooking. Very good. My son is watching TikTok. My son is watching TikTok. Good job. I am making dinner. I am making dinner. Very good. It's finished. All right. Excellent. Ruben, let me have Roberto. Okay. We are thinking in our family. They are looking to the stars. She are calling to her mother. She are calling or she is calling? She is calling. Excuse me. Singular, she is calling. Yes, she is calling to her mother. My wife is praying now. We are thinking in this moment. Angelica is smiling to her friends. The boys are singing Christmas carol. Very good. My grandma are cooking Christmas cookies. Excellent. I am thinking in Christmas. I am thinking about Christmas. I am thinking about Christmas. Christmas. Me too. Miami. He's taking tonight. The man is taking, is talking tonight. The man is talking tonight. Perfect. Good. Good. Roberto Uriel, levanto la mano. My brother is cooking right now. I'm doing homework. My pet is sleeping. No se le oye. No se le oye. No se le oye. Empiezo de nuevo entonces. No se le oye. No se le oye. Ahora se le escucha. Hoy sí, se le oye. Hoy se escucha. Se escuchaba lejos. Se escuchaba, pero se escuchaba lejos. My brother is cooking right now. I'm doing homework. My pet is sleeping. My father is in his room. My mother is resting in his room. In her 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 room. That's it? Okay. Perfect. Thank you, Uriel. Anybody else wants to share? Alguien más quiere compartir? Hi. Hi. Odette y? Hi. William. I'm going to share. Y Oscar. Y Miriam. Okay. Vamos Odette. Después William. Después Oscar. Después Miriam. Y se le llama a un niño Odette. No se puede. Okay. Beatriz. Okay. We are running in the park. I am taking dancing class. I'm taking dancing classes. I am painting my house. I am painting my house. Good. They are drinking coffee. They are drinking coffee. They are drinking coffee. They are cooking dinner. They're cooking dinner. She is singing in the opera. Oh. She is singing in the opera. Okay. You are dancing salsa. You are dancing salsa. Perfect. Good job. All right. Everybody salsa. Everybody salsa. Salsa. All right. ¿Quién sigue? Thank you, Odette. William. Okay. I'm cooking pizza. I'm cooking pizza. They are studying English. They are studying English. She is running. She is running. She is running. She's running. 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 She is running. She is running. She is sleeping. he is sleeping we are working we are working we are working we are working una consulta teacher ya porque en algunos vaya como en el caso de am cooking pizza si se puede contractar y en los otros digamos they are porque sería si se puede o si se puede así se puede si se puede no hay ningún problema si si se puede de ir se contraía de apóstrofe r e i am i'm is i apóstrofe m si se puede contraer aunque sea confirmación aunque sea confirmación ok gracias yes thank you william vamos con miriam he's talking about the car he's thinking in the right we are going to the beach they are running in the park perfect perfect thank you miriam excellent eh quien era el otro oscar i am running in the park they are cooking they are sinking oh i am sinking i am taking valet class tengo una duda yeah valet la pronunciación ballet 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 class ballet sería ballet 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 okay thank you she dancing bachata she dancing or she is dancing she dancing or she is dancing i am drinking and cooked coca-cola very good i am doing my homework excellent yes another who else was missing beatriz okay go ahead beatriz i am currently writing and easy you are watching tv right now the kids are the planning the the kids are the planning why they are the toys the kids are the kids are the kids are the kids are playing with their toys hoy eso sería así así sería esta yeah the kids are playing with their toys the sun is the setting in the horizon okay vamos a decir son yes it's in the chat okay she is studying for the exam very good ok excellent Beatriz William veo que levantó su mano teacher the question cualquier cosita nos podría explicar qué verbos llevan i in g y cuáles no podrían llevarlo porque creo que en este caso podríamos ver eso también verdad en este caso todos los verbos pueden llevar i n g si el verbo si todos los verbos pueden llevar i n g mientras tanto mientras que el verbo está expresando una actividad digamos usted está comiendo trabajando jugando escribiendo cocinando bailando any verb cooking dancing cleaning playing studying driving any verb Beatriz levantó la mano ok ok gracias es para una acción o una actividad verdad correcto una acción si usted dice estoy escribiendo i am writing estoy durmiendo estoy durmiendo i am sleeping me imagino que cuando es pregunta ahí si no si también 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 le va a poner si es preguntar si usted dice qué estás haciendo qué estás haciendo what are you doing también lleva i n g Sí, la pregunta es ¿Qué estás haciendo? Ahí vemos el verbo Do con I-N-G ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? ¿Quién dijo la pregunta? La pregunta sería En los plurales Siempre con presente continuo ¿No llevaría en S el I-N-G O solo se le aplicaría en S A los artículos? No, en el plural no aplica Porque como es I-N-G No lleva S Correcto, es una acción No lleva S Ahí si usted ve el ejemplo que le acabo de poner They are sleeping Ese es plural Ellos están durmiendo Y el verbo es Y en el ejemplo Sin S No llevan S Me refería a los objetos que fueran en plural Entonces el objeto es el que llevaría el plural No el verbo Ah, si usted dice por ejemplo Los alumnos están aprendiendo La persona La persona The students are learning Sí, allí en este caso no tiene nada que ver el sujeto con el verbo Allí puede ser the students en plural Are learning Are learning O si es singular The student Okay Is learning Ajá, allí no afecta El sujeto no afecta el verbo Porque el verbo siempre es con I-N-G Allí es el auxiliar, el afectado Are para plural Is para singular Si queremos poner Los muchachos andan corriendo The children Are running The children Are running ¿Alguna otra consulta? Okay Ahora digamos que el sujeto es singular Pero el objeto es plural Por ejemplo, si yo te digo Pero el niño singular Está jugando con sus juguetes Plural So el sujeto es singular El niño Y el objeto es plural Los juguetes ¿Verdad? So en este caso la S va en juguetes The boy Is Playing With His Toys Ajá Pero digamos que estamos hablando de un De muchos niños Y un juguete Ahí sería The boys Are Playing With Estoy Allí no No tiene nada que ver Con el verbo El verbo se mantiene en En Lo único que cambia es el auxiliar Is Para singular Y Are Para plural Any More Questions Any No Okay No Got it All right Let's go ahead And go to the Following Exercise Which is going to be In the next section Which is coming from Section number 4.11 Knowledge Check 4.11 Knowledge Check Instructions Look at the pictures And input The correct answer In the blank Some sentences Will have a negative Connotation And some Positive Connotation Instructiones Mire las fotos E ingrese La respuesta Correcta En los espacios En blanco Algunas oraciones Deben ser Negativas Y otras Afirmativas All right You will have Five minutes To work On this exercise And then We are going To check Together You will have Five minutes One student Can share The screen Okay Yo tengo una consultita En una de esas Hi En la siguiente Antes que se vaya Terminar la clase Sí Hemos luchado Con la número uno Creo que es la siguiente De esas No sé si a todos Les ha pasado Pero con el grupo Que yo estaba Todas las pusieron De mil maneras Y no nos las da Correcta Yo no sé Esta número uno No No es en esa Es en la siguiente Pero le digo Para que cuando Se termine Tal vez Esta Catorce Es donde Preguntan La uno catorce Sí En esa ¿Cuál número? No sé si a los demás Alguien le ha pasado Pero la número uno Estábamos hablando Que no nos da Yo le pongo Yes He is Y me dice Que no Que no Y que no Y que no Okay Pruebe Le voy a copiar Y pegar Acá Copia y pegue así Sí Porque ahí estaba Otra compañera Y dijo lo mismo Y de mí Creo que fue René Y no me acuerdo Quién más Entonces no sé Que dan esos problemas Ok Ya vamos a verificar ¿Le funcionó? No Ahorita voy a ver No Está Muchito ¿Vos cojo? No 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 Péguelo Y pégalo Así como Se lo mandé Ok Yo lo hago Pero No me acuerdo Si funciona Dice un alumno René Dice que está bien Ok Ok Gracias You got it Con mucho gusto I'm not I'm not I'm not I'm not It's ready I'm not wearing I'm not wearing I'm not I'm not Solo póngale Not wearing No, no I'm Porque sería Porque aquí arriba está I'm not wearing Ajá Sí I'm not wearing I'm not Pero I'm con M I'm not wearing I'm not wearing Exacto Wearing Exacto Wearing 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 I'm not wearing This guy It's hot today Toshi and Nari Wearing Toshi and Nari Please Is very El otro es Este Are not Wearing Are Not Wearing Wearing Acaba Wearing And So Today Philly Se está Usando Una Suite Ahora Dice Él Is Wearing A Brown Shirt Que sería Una camisa Él está Usando Una Camisa Café Is Wearing But He Are Today Pero Él Sería Vamos a ver Ahí At Today Sería Is Not Wearing No lo usa todos los días Ah Is Not Wearing Wearing Exacto Sé que no está Usando Corbata Hoy Wearing Corbata Ah Ok Corbata Sí Wearing Wearing El otro Es Sería Is Cold Today Está Haciendo Frío Hoy Pero Kathy No está Usando Un Un Cots O sea Una Capa Una Capa Cabal Ella Está Usando Sweat Sería Is Wearing And Gloves And Heart Sería Sería Is No Ahí Solo Is Wearing Is Wearing Ajá No llevaría No llevaría Apóstrofe No No Solo Is Is Wearing Ok Wearing Solo Is Is Wearing Wearing Ella está Usando Wearing 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 Ahí le falta Eise Le puso una Además Es Wearing Wearing Error de dedo Ajá Ahí está bien Wearing Ok Wearing Sí Ella Dice De que No está Usando Botas Ajá She She Is Not Solamente Is Not Wearing Is Not Wearing Uy señor Tranquila Tranquila ¿Qué le pasó? Uy que estoy haciendo tareas De un laboratorio De la universidad También She Is Not Wearing Y el otro es She Aquí sería Is Wearing Sneakers Que son estos Tennis De la marca Sneakers Wearing 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 No Ahí es Wearing Ahí le puso una Y de más Wearing Exacto Wearing Wearing Exacto Wearing Revisemos Revisemos Antes de que lo envíe O ya lo envió Ok Pero creo que Este está bien Ok Este está mal Este está mal No salió mal Ajá Es Es que aquí no dice Wearing Solo dice Wearing Ahí le falta la Yo Ajá Wearing Exacto Ok Es correct Veamos Hoy sí está todo bien ¿Verdad? Sí Ok Vamos Bien ¿Verdad? Lo hicimos Ok Mi nombre es Clarnia Y I'm going to speak today I'm going to speak today I'm going to speak today Or I am going to speak today My name is Clarnia I'm going to speak today I am going to speak today It's very good But I am not wearing Ok Nos vamos Ya no mando Ay sí Ya cumplimos Ok Jejeje Jeje 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 Gracias. Yo creo que el teacher se lo acabó. No, yo estaba otra vez. All right, guys. Time's up. Time's up. See you tomorrow, guys. Please continue working on the platform. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Good night. Take care. Thank you. Good night, everybody. Good night, guys. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye.